¡Ay, ay, 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 ay! Muy buenas, madum. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Freestyle, puro rap improvisado. Mientras vemos TikToks totalmente random, ¿sale? Voy a recargar la página para que veáis que no los tenía yo vistos y que no lo podía tener preparado porque son TikToks nuevos, ¿vale? Así que recargamos y vamos a ponerle huevos. ¡Ya! Hermano, lo hago, me introduzco, reduzco, hijo de puta, le ha hecho un truco, un squirting bruto. Así van las cosas, esto es impoluto. Ha caído dentro de la broma del otro astuto, astuto, puto. Te cambiaré de ruta y un surfero que viene otra vez en esto apunta, apunta alto a surcar las olas. Mierda, es publicidad, esto no me mola. ¡Ay! Todas tocándose el labio o están mirando, escuchando el adio. Carrión, yo soy un gorrión del barrio que va volando y lo hago a diario. No, perdón, no es que yo sea de barrios, que pongo cojones y he barrido a varios. Están mirando como si me estuvieran viendo. Están viendo un puto móvil, no estoy entendiendo. Tontas, tontas, desmontas el flow que te tiras y el circo lo desmontas. Lo hago como quiero, me parecen tontas. Sus padres les faltaron tortas. Perdón, perdón, no quiero faltar al respeto. Y esta quiere parecerse a este del gueto. Hermano, no me sale el nombre. Brad Pitt, Pitt, yo tengo pito de roble. Bueno, perdón, rima barata que me sale. Es puro freestyle al momento, clavando instrumentales. Y esta que se pone otro filtro, otro filtro que le cambian fosas nasales. Le cambia la natiz, soy un aprendiz. Lo hago y esto es un mago. ¡Eh! Parece un puto mago que está jugando con un pequeño lago. Que es una piscina dictamina, domina. Si yo te digo que los ritmos y las melodías, los dominos, tú los dominarías. Jugando al domino, las fichas tirarías. Perdón, estoy tirando en mucho beat. No, mires. Pues mira aquí. Mira ahí. No, yo no miro, no te voy a mirar a ti. Hijo de puta, me sale un bulldog. No sé qué pasa si estoy jugando hot dog. Es un perro caliente en mente. Saben que yo lo hago cada vez. Estoy, soy el boss. Está jugando en el despet. Y este calvo es Vin Diesel. Vin Diesel y es lo que dictamina. Es Vin Diesel y yo soy. Tino gasolina, estás pa' los catalanes. Que me valen, que no sales. Son instrumentales, dale, don, dale. Son puros malabares mentales. Lo que yo hago es fuerte de mente. Saben que lo hago, soy el mago. Y este no sé quién es, pero parece un vikingo. ¿No lo ves? Ay, no le pone el filtro. Un, dos, tres. Lo pone del revés. No le sale, sí le sale, pero le falta la barba. Barba que, por cierto, a mí también me falta. Resalta, salta lo que pasa. Eh, no me gusta este vídeo. El madón te pasa. Estoy haciendo puro freestyle. Me aparece una negra que se equidista. Está haciendo como un cista. Lleva una cruz. Luego se pone en pompa. No es muy lista. No respalda sus valores. En religiones saben que lo hago. Pongo más cojones. Hermana, ¿por qué tienes el culo? ¿Y por qué lo enseñas así? Luego va de chulo. Dios te está viendo. Dios es amor. Y tú lo estás jodiendo. Lleva la cruz. Se está metiendo cruz en luz cada vez. No lo estás viendo. Bueno, paradojas de la vida. Creo que se acaba la base así que no doy cabida. Una terminación un poquito mal me aparece. Un tío que me parece un poco raro. He terminado con el culo. Pero bueno, sin el disimulo que te den por culo. Si te gusta, me alegro, chulo. Y si no, que te den por culo. Vaya mierda de final, ¿eh? Pero bueno, es que esto es puro freestyle. Así que lo que sale... ¡Calla, coño! Así que lo que sale, salió. Si te ha gustado, me tiene un corazón de alegría. Y si no, tampoco has pagado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!